Un saludo para los pregoneros, con Dios mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Ir Rodríguez, y transmitiéndoles desde el día de hoy, seguimos en este lunes 29 de enero del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información, porque ha empezado ahora una campaña de ataque en contra de Pigmenio Ibarra. Sí, en donde un reportaje de Loretito fue simplemente replicado por Felipe Calero y de igual forma por el mismo Joaquín López Dóriga. Pues le acaba de dar una reverenda tapada de hocico a Dóriga y Pigmenio Ibarra, porque el señor, como siempre y como acostumbra, hablar de más. Porque esto que acaban de sacar, en donde dicen que el gobierno del presidente no le cobra el préstamo a Pigmenio Ibarra, es una real mentira. En reiteradas ocasiones, el mismo Pigmenio Ibarra ha hablado sobre este crédito que se le dio y cómo está realizando los pagos. Y sin temor a equivocarme, el Pigmenio Ibarra, lo más seguro, va a ser cuestionado de esto con el mismo Ciro, este miércoles, que salga en su participación con él. Y también va a hablar al respecto y los va a callar. ¿Qué es lo que decía el miserable de Joaquín López Dóriga? Este que le encanta las fake news. Ahora entienden su pasión por López Obrador. Además, ya vendió la empresa que primero la saneó su líder. Primero los pobres. Ante esto, Pigmenio Ibarra salió y con esto, con este tuit, le cierra el hocico. He luchado en toda mi vida contra los corruptos ante los que tú, López Dóriga, has vivido arrodillado. Esperando a que te paguen por callar. Te ordenen qué decir y a quién calumniar. Leal a mis convicciones y principios, he estado, estoy y estaré siempre con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y simplemente el apoyo, no es mentira. Se ha volcado a favor de Pigmenio Ibarra. Las cosas como son. En su cuenta de X pueden ver que todo el apoyo está. Estamos contigo. Miren ustedes. No nos vamos a dejar todo el apoyo. En fin. Porque saben que esto lo están utilizando para golpetear. El mismo Felipe Calderón, el impresentable, Pigmenio Ibarra ha robado a México. Es un lado. Le regalaron como préstamo 150 millones de pesos de dinero de los mexicanos cuando miles de microempresas mexicanas quebraron sin apoyo del gobierno. No los va a devolver como prometió en 2024. Le han perdonado una deuda multimillonaria, además de impuestos que no pagan. No los ha dedicado a hacer series idealizando a narcos y al gobierno. En especial a ya saben quién. Las series son distintas. No es una sola. Y retuiteando este reportaje que sacó Loretito. No bueno. El Pigmenio Ibarra también de igual forma le contestó al miserable de Calderón. Me honra que Felipe Calderón, el hombre que se robó la presidencia, que traicionó a la patria y por dólares de Washington nos impuso la guerra, el cómplice de Genaro García Luna, el genocida, se suma a la campaña de calumnia semi-contra. No he de soltarlo hasta que pague por sus crímenes. Y las cosas como son. A este miserable, de veras, que es otro sinvergüenza, que no tiene el valor de dar la cara a los mexicanos. Mejor ahí en España, ¿verdad? Es infame y deleznable el ataque masivo y la campaña orquestada en contra de Pigmenio Ibarra, iniciada por Carlos Loret y pivoteada por Felipe Calderón y López Doria. Están tan perdidos que solo les queda invertir millones de pesos en tratar, porque no lo logran, de callar a una de las voces más congruentes, analítica, transparente y profunda de la 4T. Lo mismo dice Pedro Miguel. Él refritea a Carlos Loret, Felipe Calderón y López Doria en una vieja calumnia contra Pigmenio Ibarra. Porque esto es lo que dijo, así rápidamente. Escuchen ustedes. El presidente dice que ya se acabaron los privilegios. Pero para Pigmenio Ibarra, el propagandista estrella de López Obrador, los privilegios no se han acabado. Por años, este productor de telenovelas ha colaborado para alimentar el culto a la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. En la pandemia, tuvo su primera recompensa. En Latino le revelamos hace tres años que cuando el presidente decía que no iba a dar apoyos económicos a las empresas, a la empresa de Pigmenio Ibarra, sí le dio, le dio 150 millones de pesos. Se supone que a crédito. Hoy en Latino le revelamos que Banco Mext, el banco del gobierno que le dio a Pigmenio Ibarra estos 150 millones de pesos, pues no se los cobra. Este año vencía el crédito. ¿Sabe cuánto ha pagado Pigmenio? Apenas el 20%. Con decirle que las últimas 10 mensualidades ya ni se las cobró. Es el privilegio de ser Pigmenio. Un reportaje de Monserrat Peralta. Pues retomaron una nota hace tres años y dicen que no ha pagado nada. ¿Cómo la ven? Pues el Pigmenio sale y comenta lo siguiente con la campaña de infamias y calumnias lanzada por Loret. Secundada por Calderón, López Dóriga y una jauría de bots y fanáticos de la derecha pretenden silenciarme para que no logren su propósito. Pido a ustedes su apoyo solidario. ¿Podrían ver, comentar, dar retweet a esta videocolumna? Pues escuchen ustedes. Esto fue lo que dijo el Pigmenio Barra. Dos últimas aportaciones, después de toda una fecunda vida de lucha, hará Andrés Manuel López Obrador a la democracia en México. Devolverá primero, con las iniciativas de reforma que presentará este 5 de febrero, la dignidad y el sentido a una constitución que los neoliberales violaron y modificaron a su antojo y luego, en septiembre de este mismo año, desaparecerá de la vida pública para siempre. Lo que voy a presentar el día 5 en esencia, dijo el presidente en la mañanera de este martes, es el regresar al espíritu y la letra, a la luz de los nuevos tiempos, de lo que fue la constitución del 17. En recuperar el aliento vital de lo que fuera la primera revolución social del siglo XX, se empeña, pues, justo antes del final de su mandato, el dirigente histórico de la primera transformación pacífica, democrática, radical y que se produce en libertad del siglo XXI. Cumple así López Obrador con un doble cometido histórico. Presenta a la consideración del Congreso de la República en particular y del pueblo de México en general, un ideario, una lista de pendientes de la Cuarta Transformación, un mapa de ruta para que nuestra Constitución vuelva a garantizar las libertades, la democracia y la justicia social con la que soñaron quienes se alzaron en armas el siglo pasado. Permite, por otro lado, que en el debate político en torno a las iniciativas se transparenten por completo y, más allá de la engañosa propaganda electoral y de los arrebatos retóricos de la candidata de la derecha conservadora, las posiciones reales de las fuerzas contendientes. No es este el momento de andarse con medias tintas. O se está por continuar, consolidar y profundizar la transformación del país, o se está en contra de la misma y por el regreso al pasado neoliberal. O se defiende solo a la libre empresa, al libre mercado. Y desde el rancio y anacrónico anticomunismo o de lo que ahora a gritos postula el libertario mi ley, se defienden las libertades para las élites mientras se acotan las libertades de las mayorías. O se lucha por la justicia social, que solo es posible con el ejercicio pleno y colectivo de todos los derechos, de todas las libertades democráticas, para todas y todos. Que Claudia Sheinbaum tiene razón cuando afirma que la derecha conservadora pretende apropiarse de causas por las que ha luchado y lucha la izquierda quedará muy claro en el curso del debate legislativo. Ante la reforma electoral, la de los organismos autónomos, la cuestión de las pensiones, la defensa de la tierra y de los recursos propiedad de la nación que afectan el sistema de privilegios y constituyen acciones afirmativas de libertad democrática y justicia social por las cuales ha luchado siempre el movimiento de transformación, votará en contra la derecha y mostrará el cobre. No lo hará solo porque odia a López Obrador o por puro cálculo electoral, sino porque está comprometida ideológicamente con la defensa de los privilegios y prebendas de los grupos de interés económico. Más pública será a partir del 5 de febrero la vida pública en México. Más definida la lucha electoral, más claras las opciones de quienes al cruzar la boleta libres de la seducción publicitaria y atenidos a los hechos decidirán el rumbo del país en los próximos comicios, aunque las reformas como es previsible no sean aprobadas. Tendrán Claudia Sheinbaum y el movimiento de transformación ante sí un ideario, el legado de un hombre que antes de desaparecer entre el pueblo del que surgió se atrevió imposible no evocar a Violeta Parra a volver a los 17, pero del siglo pasado cuando la constitución como estaba redactada hacía posible soñar en ese México digno, justo, libre y en paz que nos robaron y que hoy estamos recuperando. pues así es como se las van a gastar todos estos medios para poder atacar con lo que sea, para desprestigiar al gobierno y ahora le tocó a Epic Menny Barra y vamos a ver en qué va a acabar porque no es la primera vez y siempre salen en manada a querer hacer de las suyas, ya no saben ni qué hacer, ahora le tocó a Epic Menny, a ver a quién le toca después no, bueno y ahora un reportaje que el señor dice hace tres años pues esperemos que también ante esta información que no lo dudo Epic Menny Barra salga y muestre los documentos nos vemos señores que sigan pasando un excelente día servidor Irún Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión